Para este día del libro voy a recomendar a un autor que es muy vital, que es muy prolífico, que tiene buena pluma, algunas veces un poco más complejo, pero lo voy a recomendar básicamente porque lo estoy releyendo con mis estudiantes de Historia de la Historiografía y lo recomiendo porque a partir de las preguntas, de la inquietud y de los comentarios que los estudiantes le hacen a este autor y le hacen a esta obra en particular que voy a recomendar, renuevan muchas de sus preguntas y también me hacen a mí renovarme y actualizar la lectura de este gran historiador. Lo recomiendo porque es un disidente político, lo recomiendo porque es un historiador disidente, lo recomiendo también porque traduce muchas de las teorías críticas y filosofías políticas importantes del siglo XX, lo recomiendo porque es un mediador del autor italiano Gramsci y lo recomiendo por la vitalidad de su pensamiento. El autor es el historiador británico Thompson y particularmente su obra La Formación de la Clase Obrera en Inglaterra, publicado en 1963, y siguiendo la definición de clásicos de Ítalo Caldino, para mí la formación de la clase obrera sigue siendo un clásico y los invito a leerlo.